Un incendio afectó la noche del pasado martes la tienda de electrodomésticos L&R Comercial que está ubicada en la avenida Frank Rullón de este municipio de San Francisco de Macorís. El siniestro que se produjo en la parte del almacén devoró mercancías valoradas en miles de pesos. Los bomberos se apersonaron al lugar para sofocar el fuego que duró por más de tres horas. En este intento, una de las unidades se accidentó. Recibimos una llamada al teléfono de emergencia del cuerpo de bomberos y donde nos decían que en la tienda L&R había un incendio que podría ser de gran magnitud pero que estaban todas las puertas cerradas. Procedí para enviar la unidad de salida 1, la B4 y ahora hace dos o tres meses estamos usando una técnica fruto de la sequía que está afectando el país y enviamos ahora al camión contra incendio y luego detrás a los cinco minutos envía este camión cisterna para que le abastezca de líquido o de agua mejor dicho cuando esté en el incendio el camión que combate el incendio no tenga que moverse de su lugar. Dice el chofer que cuando venía doblando ahí parece que el agua lo llevó, lo movió y lo arrastró y lamentablemente sufrió un vuelco de lado y no hay desgracias humanas que lamentar el ayudante y el chofer salieron ilesos. La magnitud del mismo creó una humareda que imposibilitó la visibilidad de los bomberos quienes tuvieron que romper la puerta frontal para poder realizar su trabajo. Él les recomendó lo que era paralelo a nosotros, el personal de la defensa civil que estaba en el servicio se percató que estaba saliendo un humo y se alertaron de inmediato porque realmente fue por el humo que se percataron que se estaba iniciando hace aproximadamente 40 minutos. Hasta el momento las autoridades no han ofrecido detalles de las posibles causas que produjeron el mismo. NTN, sus noticieros regionales, Robinson Polanco